En la luz del opalón y sin el viento a favor Ni herida ni rota no, solo en mis ojos creció descreída del amor Y soñándote real, suspendido, mudo, infiel Que hoy vuelva yo a levitar, San Genaro ayúdame, si ella vuelve creeré Y sube enfil en un escaparate, entonces fui la brisna en el monzón Soñándote real como la aurora, por ti la brosa ha vuelto a arder Por ti he vuelto a caminar, cuando empieza a amanecer Susvenido, mudo, infiel, de abrazarlo a tu sombra Envebido de tu hacer, ver tu rostro en la fugacidad Cruzarme y descruzarme en la canción Pedir tus labios fieros y al besar No amanecer nunca más, sin permiso ni perdón San Genaro, de Nápoles, Santo Patrón Más milagros, amor y licuación Crevitarle a lluvia en llamas, al instante de besar Tus manos en esa unión, tus cabellos y adorarte en gentil genuflexión Te conozco desde siempre Al fin te puedo abrazar Te escribiré otra canción Que alguien llame a los bomberos Se me incendió el corazón ¡Gracias! 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 el momento que es ahora, ahora con Fabián Lembo y con Sofi en los controles. Hola, ¿cómo les va? Ella está en todos los controles, en las cámaras, nos acompaña en todo. Y hoy estamos con todo el sol hermoso, este día así, otoñal, por fin más decidido el tema climático. Creo que no hay mosquitos hoy. Sí, algunos había. Sí, molestando algunos por ahí. Bueno, porque se ve que les gusta el frío ya, o están confundidos. Les gusta el frío, el calor, la primavera. Sí, ya les gusta, porque el paso les viene bien. Sí, es así, decís eso, y hoy suben a la oficina acá arriba y tenían puesto un espiral. Ah, bueno. Mirá, por eso, por eso. Bueno, viste que dicen que siguen a determinadas personas los mosquitos, a lo mejor habría que ver quién estaba en esa oficina para que sean los mosquitos. Acá hay re buena onda, re buena energía, y no hay mosquitos, los espantamos. O la vibra los espantamos. Claro, la vibra, sí. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy y con algo muy importante, una fecha, ya empezamos, digamos, con esto que se celebró el sábado pasado, empezaríamos como la quincena de mayo, ¿no? Porque mañana empezamos la semana de mayo, pero el 11 de mayo fue el día del himno nacional argentino, que nació como una marcha patriótica, versión que sufrió cambios a través de su historia. Algunos habrán tenido la desdicha, digámoslo así, de aprenderse las 125 estrofas que tiene. Ponele. A mí no me tocó, por suerte, de otra época, pero hubo gente, yo he conocido gente, que se tuvo que aprender todo el himno. Fue denominado marcha patriótica. Sí, porque todo el himno, y no el himno que cantamos nosotros. Y porque, bueno, en realidad el himno nacional nació, claro, largo, y después obviamente... Acortando. Imagínate en un acto patriótico, te cantan, oh, si haces todas las estrofas, quedan todos tendidos en el piso. Dormidos, no por otra cosa. Bueno, fue canción patriótica nacional y ya, como siempre, nosotros acortando canción patriótica. Y si le damos un tiempito más canción. Diríamos. Fue, en una publicación de 1847, se lo llamó himno nacional argentino, nombre que conserva hasta el día de hoy. Bueno, ya dijimos, cambió muchísimas veces. Lo que está en duda es si realmente se cantó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Toms. Es la duda. Sí, ella, igual... Por lo que se comenta, fue ahí, en la casa de ella. ¿Vos qué decís? Que total no cambia, es nuestra canción patria. No, pero por algo lo están diciendo, ¿no? Mariquita fue... Yo creo que más allá de eso, que se usaban en esas tertulias que se hacían en las casas, sobre todo en familias de muy buena posición económica, Mariquita fue también una precursora por el voto femenino, estuvo exiliada en Uruguay, han pasado cosas en su vida que no se saben o que no se hablan tanto, ¿no? Como, no se la tienen como una feminista, y es una mujer que a los 15 años se escapó de la casa para no casarse con quien quería el padre, y después se casó con Thompson. Ya era vanguardista, Mariquita. Claro, le pidió permiso a lo mismo para casarse con lo que ella quería. Que son, es igual para elegir candidatos, pero bueno. La obra a tratar el 25 de mayo de Luis Morante fue el antecedente que dio lugar a la creación. La apuesta terminaba con un himno escrito por Morante con música del español Blas Parera. Estaba allí como espectador Vicente López y Planes, que se inspiró en esa obra y escribió la primera estrofa de un himno que reemplazaría al anterior. El 22 de julio de 1812, el primer triunvirato le sugirió al Cabildo la composición de una marcha para hacer interpretar al principio de las funciones teatrales y en las escuelas al finalizar ya la mente las clases. Al año siguiente, la Asamblea General Constituyente del año 1813 le encargó a Vicente López y Planes la letra del himno y a Blas Parera la composición de una nueva música y el 11 de mayo de 1813 se aprobó como marcha patriótica. Podemos escuchar nuestro himno versión Abel Pinto. La Asamblea General Constituyente del año 1813 le encargó a Vicente López y Planes 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 Planes y Planes ¡Gracias! 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 Y que a lo mejor en estas versiones de cantantes, cantautores tan populares, hace que uno también quiera más, ¿no? Y a las canciones patrias. Es muy importante darle un toque al himno, por ejemplo, algo vanguardista como este cantante, que no es muy así estructurado, sino que, bueno... Claro, es un cantante muy popular, tiene novelas, recitales en todas partes del mundo, lo vimos la vez pasada en Go Talent, cambiando los luquetes, todos los programas, y entonces, bueno, es más vanguardista, y no es una soprano la que se está cantando, como casi a que uno no... Entonces, me parece muy bien que se acerque esto a la gente. Bueno, tenemos cartas... Por supuesto. Nuestros oyentes no nos escriben cartas aún, pero tenemos unas cartas... A ver, cuéntenos, licenciado. Bueno... Se puso los anteojos, guarda. Claro, sí. Porque acá puede salir, porque no... Creatividad. Bueno, hoy vamos a ver las cartas del tarot y las cartas de la OCA. El tarot es científico, es el tarot que habitualmente se estira, que la gente consulta, y tiene que ver mucho con la formación, si el que tira las cartas pueda manejar una clarividencia, una intuición inteligente. Y, por otro lado, no adivinar. Ya lo que uno adivina entra dentro de lo que es uno... un tema esotérico. El tarot científico... ¿Es científico? ¿Se estudia? ¿Es 2 más 2, 4? Claro. ¿La media cuadrada? Es... El tarot es una matemática misteriosa, que eso muy poca gente lo sabe. De hecho, cuando uno hace una tirada de tarot, científicamente, no es que uno le está diciendo, mirá que te va a pasar tal cosa dentro de los 3 días. Ahí ya entramos en un esoterismo que puede ser aterrador para el consultante, sin duda, y hay mucha gente que es vulnerable a lo que está haciendo. ¿Puede ser que uno mismo haga que esas cosas no se produzcan después? Claro. Lo que hace... No, si vos me deciste, te persigue la muerte, no sé yo. Bueno, lo hacen, lo hacen. Pero digo, hay gente, puede ser, digo, me han comentado por aquí, dicen, bueno, mañana vas a conocer al hombre de tu vida, y que yo haga todo lo posible inconscientemente para que ese hombre no aparezca nunca. No, el tarot científico sugiere, informa, no determina. Entonces hay un libre albedrío para el consultante. Entonces se va liberada con las preguntas que hace y con las respuestas y la devolución que se da. Que siempre tiene que ser en coherencia. Siento, pienso, digo, hago. No, 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 ahuyentar al consultante, asustarlo, porque de pronto hay cartas que por ahí, por ejemplo, la carta de la muerte, si está al revés, tiene un significado, si está al derecho, tiene otro. Entonces, si sale, la muerte puede ser una transmutación, un cambio de vida en lo que se viene. Depende cómo se organiza la tirada y cuáles son las consultas y cómo primero se encuentra el consultante. En el tarot científico es más preciso el sondeo que se hace, se observa a la persona. Y en las cartas de la boca, que es un tarot vanguardista, tiene otro significado. O sea, que da probabilidades, da proyecciones, sugiere, advierte y enfoca. Y la consulta de las cartas de la boca son muy importantes porque están dentro de los arquetipos. ¿Cuál es la diferencia con las otras cartas? Trabaja más lo que es la energía cuántica en las cartas de la boca. O sea, la energía, la vibra, cómo la persona está, en qué condiciones viene para hacer la consulta. Entre el trabajo de sesión cuántica, que se hace cuando ya de pronto las personas van conociendo las cartas de la boca, piden más las cartas de la boca que el tarot, porque va cambiando. Ahora, el tarot sí se tira, que yo siempre lo aclaro, es en forma científica. Acá hay un... ¿Qué significa eso en forma científica? Es como un diagnóstico... Es un diagnóstico preciso, terapéutico, de ayuda, y que tiene en cada carta un enfoque. Hay arcanos mayores y menores. Yo trabajo con los principales arcanos. ¿Arcanos? Arcanos, sí. Para hacer una tirada más extensa, vas a hacer una composición de ambos. Pero, de acuerdo a cómo cada uno maneja la función del tarot, en mi caso yo lo hago más preciso, más rápido, y con informes que doy al respecto, que son valiosos para la persona. Y de ahí va trabajando lo que uno a través del informe de evolución le dice. Fíjate que es una tirada donde yo no estoy dando y, mirá, me voy a cazar, ejemplo. Un ejemplo. Las probabilidades están en cada uno como desde la conciencia a la trabaje. Yo lo que le puedo decir, te advierto en esto, con la mejor energía, o apuntá a tal situación. Sin invadir a la persona. La invadís y la persona se va confusa. Es como si fuese a una terapia, también, que de pronto, por ejemplo, en 40 minutos, una sesión aproximadamente, lo mejor que el paciente está por decir, lo corta a menos 10 y dice, seguimos en la que viene. Y esa persona se va mal, no se va bien, porque no le da identidad en ese momento a que una palabra le puede generar un disparador, donde se va mucho más tranquilo para volver a la próxima sesión. De eso se trata. Acá, volviendo al tarot científico, tenemos las primeras cartas del tarot son los arcanos mayores. Representan a las fuerzas divinas. El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, los enamorados, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda, la fortuna, la fuerza, el horcado. Y después vienen otras, la carta 13, que es la de la muerte, que los tarotistas interpretan como un puente entre la vida terrenal y el mundo espiritual. Bueno, es algo así, salvando las distancias, que no se ofenta nadie de los que están acá enfrente, me refiero a la catedral. Es algo así como, bueno, en la iglesia católica, por ejemplo, lo mismo en la judía. Sí. Se celebra el, bueno, en la judía no, porque la Pascua es cuando la liberación del pueblo de Egipto sale de Egipto y se libera para Israel. Pero en el caso de los católicos, de los cristianos, es la muerte de Jesús, que después resucita, y obviamente hoy por hoy cuando se celebra eso es, bueno, morir a un montón de cosas, ¿no? El pecado a, no sé, el pecado como antes de que te van a, si no, agarrar a latigazos. Pero si no, ir cambiando esas cosas que nos molestan, que nos hacen mal y renacer con más paciencia, con más caridad, con, no sería una cosa así, un paso así, cuando hablamos de la muerte a la vida. Sí, de pronto también hay, uno termina procesos, ciclos en la vida, que significan una muerte simbólica para pasar a otra evolución. Pero bueno. Claro. Y no es que, ay, te vas a morir dentro de tres meses. O sea, cuando ya se largan ese tipo de cosas, hay que filtrar un poquito a quién se consulta, a quién se hace la consulta, cómo se dirige, cómo se ve, porque detrás de la tirada empiezan, te vendo velas, te vendo miel, te vendo tomates, no sé. Ay, sí, tráeme 15 velas rojas. Claro, y el trabajo te sale 150 mil pesos. Atentí con eso. No estoy, acá no estoy haciendo apología de nada, simplemente que hay que saber uno a quién va a consultar. Acá, con respecto a la tirada que yo digo de cartas que hago, yo me manejo. O sea, Fabi, no, perdón, no está bien cobrar un número desmedido. Exacto, exacto, exacto. Ok. Porque de pronto, después te dicen, no sé, hay que, tenés que traer, como decía Cecilia, 15 velas, bla, bla. Bueno, este trabajo... Dice que yo te las curo, te las preparo y... Y sale 100 mil pesos. Ahí ya estamos haciendo una oferta, Peri. Pero ahí ya directamente, o sea, ¿desconfías del trabajo o desconfías de que tenés que poner guita? O de la persona. Por eso te digo, ¿desconfías de la persona o desconfías de que tenés que poner guita? Desconfías de ambas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque si yo realmente te hago una tirada científica, te voy a dar una gran ayuda. Y no te mando a quemar velas, a prender velas, a hacer, como se llama, conjuros y ese tipo de cosas. O sea, la tirada cuando es de la ciencia, como todo, es algo coherente, lógico, y da una devolución y una orientación. Después está el uno, cómo se maneja, porque de pronto, ¿qué activo yo en una persona? Las magias. Las magias son, están dentro de nosotros. Entonces, si yo activo una magia, que existen, como dicen las viecas, que las hay, las hay. Si no existen, pero que las hay, las hay. Perfecto, eso sí. Pero hay otros métodos para prevenir, para preguntar y para... Yo todo lo que le doy identidad. Si es un cuerpo telúrico, lo voy a transformar en entidad. Yo, desde la magia. Es como actúa la cabeza. Si yo de pronto te veo vulnerable y te digo, te paso a esto, esto y esto. Y la persona en la desesperación a veces lo hace. Te ve que la mandan a comprar hasta los penes están de velas. Y eso. Que te tiro miel, que te tiro no sé qué. Eso que sería como... Te lo juro, hasta los penes están. Ay, pero me daría cosa quemarlo, ¿verdad? Encernerlo. Pero está, ¿viste? Sí, o sea... Pero, a ver... Eso es para, ejemplo, para hacer un amarre y que ponerle la cintita roja y que esto, y para tener a la persona al lado. Y el chabón cuando se tiene que ir se va a la miércoles. Claro, yo veo eso, pero aparte no confiaría en alguien que pega un papelito en un poste de alumbrado o en una pared colectivo, ¿no? De taro y qué sé yo. Y aparte dice amarre, su unión de pareja. Y yo digo, la verdad que yo no sé si estaría con una persona sabiendo que esa persona está conmigo porque le hice una brujería, un enganche, un... No, para eso se trabaja y se acude que es muy buena, es la magia medieval del año 1500, más o menos. Es decir, donde hay frases, palabras que tienen cuando uno... Inclusive están... son bíblicas algunas de ellas, como el Fata, por ejemplo, Yeserache, son palabras que están en la Biblia. Yeserache es el principio y el fin dentro de un Dios. Yo estoy acudiendo al Dios que sea, al que yo considere, pero estoy comunicando a través de una vibración palabras que se repiten tres veces cada una y que me van dando una seguridad, un cimiento importante en mí. Otra es, por ejemplo, Crux Christi Reducat, otra es Shereyeche, que es fuerza que tiene uno interno. Entonces vos, dentro de esos mantras que son, por un lado, de magia medieval y fusiona con lo cuántico, son palabras que te van indicando. Por ejemplo, Ormalsa significa la belleza interna y está también reflejado en palabras de la Biblia. O sea, ahí sí tenemos una coherencia. Entonces, otras, 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 muchas, por ejemplo, también tenés los golpes, los latiguillos que le dicen y después el popo o ponopo, no sé yo, paz para el alma o anuncia para el alma, otras tenés la paz del yo, o sea, se hace un mix. El protocolo de trabajo viene de la tirada, pero después hay otras herramientas que se les facilita mayormente al consultante y que las entiende y las trabaja. Digamos que en conciencia todo lo que yo manejo lo decreto. En vibración. Yo quiero que él venga hacia mí. Tengo que, en vez de recurrir al amarre ese y atar las cintitas al árbol, como que es la vieja canción, hasta una cinta al viejo doble, tengo que, por ahí eso, ¿no? Trabajar mi seguridad, la confianza en mí misma. Exacto. Y de esa manera, bueno, a ver, porque por ahí la persona, o sea, yo gano esa confianza en mí misma y después digo, ven, vos, flaco, seguí de largo. Totalmente, totalmente. Por eso, esas palabras dentro de esta magia medieval son sanadoras, son de afirmación y son efectivas. Como podés también trabajar con los códigos sagrados, que son también buenos, son los que se repiten cada número de acuerdo a la situación 45 veces cada uno. ¿45 veces? Sí, 45 veces. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, está, no sé, el código de quiero sanar la dentadura, es el 15.000, el número 15.000. Entonces yo lo puedo repetir, desglosado, 1-5-0-0-0-0, 15.000, 15-0-0-0, como quieran. ¿Cuántas veces? 45 veces. Entonces, con el poder de mi intención, activo, código sagrado, 15.000. Una vez que lo mencionás, terminás diciendo, código sagrado, hecho, está. Porque es una matemática misteriosa del universo. Como hay otros números, por ejemplo, el uno que alcaliniza, que se toma a través del agua, es el 1-8-1-8-4-3-2-1. Ahí alcalinizás. Sí, una onda así. Ay, perdón, pero... Pero se menciona un número cada 3 segundos de tiempo al otro. ¿En los 15.000 también? No, no. Solamente en este. Claro, por ejemplo, en el otro código. Los códigos de los grababoy son llamados estos. Entonces, tienen una injerencia, porque hay un para qué científico, cuántico y matemática misteriosa que forma lo que es el trabajo de ese número. Entonces, nosotros, si nos enfocamos desde ahí, podemos dar muchas sugerencias, hacer un trabajo el día a día en la casa, y cuando vuelven a la consulta cuántica, y ya ven el efecto que está resultando, y se pasa a otro protocolo de trabajo. Yo me refería a que trabajo con los arcanos que había dicho, después está del 14 a la 21, que es la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo, y por último, la 22 o la 0, que es conocida como la carta comodín, que está representada por el loco. Entonces, de acuerdo a la tirada y a la pregunta, y cómo salen posicionadas las cartas, es la respuesta. Por ejemplo, la papisa, el papa, son cartas muy fuertes, cartas de protección por sus vestiduras, tenemos después la justicia, la rueda de la fortuna, que no solo enfoca al desarrollo de, si me ve bien económicamente, hay un montón de frases. ¿Es fatas algo que permite destruir para con el yeseralle componer? ¿Destruir? Claro, destruyo todo lo que es impedimento, todo lo que es traba, todo lo que es energía ajena que puede atacarme, y con el yeseralle, que es un dios que no tiene principio ni fin. Entonces, con el yeseralle, cierro esa petición. Quiero viajar. Mandó yeseralle. Tenemos Agla, Agla es un también bíblico, que es de protección, que se repite tres veces. Senso, que es para lo económico. Vamos a pintar acá grandote, senso. Senso, repítanlo tres veces, o sea, senso, senso, senso. ¿Cómo hay zeta? S, E, M, Z, O, y se repite cada tres veces. Y lo que trabaja... ¿Tres veces cada cuánto? Las veces que sean necesarias, los días que sean necesarias. De hecho, es muy buena esta práctica porque después se incorporan todas estas palabras de mágica medieval y se activan. Se activan porque tienen un para qué, tienen un fundamento, tienen una función bíblica, que es muy importante. No es que tienen que leer la Biblia, pero estoy dando palabras... Que un poco vendría mal. No, pero claro, estoy dando palabras que si las buscan, están en una Biblia. Bueno, tenemos Semsu y la otra que dijiste... Agla. A. La. G. Gracias, nomás. Agla, con L. L, Agla. Agla. Ahí, Agla. Sí. La otra, Ormalsa, con H. Y termina con Z. Esta es para la belleza interior y exterior. Y después dijiste la otra, Yere... Y, C, R, A, Y. ¿Con Y o...? Con Y. Y, C, R, A, Y. Con Y otra vez. C será... Y también pone Fata, con doble F y doble A. E. Es Fata. Es Fata. Doble L. Perdón. Doble F y doble T. Es Fata. ¿Qué pasa con la magia negra? Algo para los oídos. No hay... Claro, sí, porque... Bueno. Pero bueno, será cuestión de incorporar... De no tener miedo a estas cosas. No, miedo no. A esto... A la magia medieval, no, porque es una magia que tiene un fundamento. No es magia negra, no es magia roja, no es magia nada. Ningún color de magia. ¿Qué pasa con la magia negra o la magia? No sabía la magia roja. Claro, tenés el candomblé, ejemplo. Candomblé es la magia africana, que es muy fuerte. El tema es que nosotros... ¿También o...? Claro. Digo que en algo bueno... Que no le demos identidad. Y mirá, lo que pasa es que cuando hay... Las magias... Hay que interpretarlas de qué forma. O sea, la negra es destructiva, la que se trabaja con animales, que van al río de la plata, buscan a los gatos negros, por eso mi gata indoor es, no sale a la esquina para cortarles una pata. Porque eso, o sea, existe, hay algo que está y gente que lo consume. Y no estoy haciendo un juicio crítico a quien lo hace. No, 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 pero bueno, saberlo... Claro. O sea, no está mal conocer. Claro. El tema es lo que cada uno tiende a elegir. Yo estoy haciendo esa aclaración, nada más. Claro, sí, lo que uno le pone a ese gato negro, a mí creo que lo comenté, a mí me regalaron un gato negro en el 2011, justo cuando me descubren un tumor. Entonces hubo quien dijo que la culpa de mi tumor la tenía el gato negro. No. Entonces yo dije, mira, en todo caso, agradezcamos al gato negro que me descubrió en el tumor. Obviamente, aparte el gato tiene una base que es fascinante. Al otro año me regalaron una gata negra. Entonces yo digo, bueno, uno para la mala suerte y el otro que se la lleva. Bueno, dos gatos divinos. Los gatos contienen cuarzo en su cuerpo, ¿sabías? No. Por eso ellos, cuando duermen con nosotros, nos sacan todo lo que es la energía diaria o la del día, que puede ser negativa ajena o pensamiento intrusivo, y ellos después duermen tantas horas porque se desestresan. Ellos recomponen su energía. Entonces, cuando un gato, vos dónde vas, por ejemplo, Madonna, mi gata, voy al baño, me sigue al baño, voy para todos lados ella, mientras yo estoy, no sé, que me ducho, que me produzco, que me pongo las cremas, que hago todo el protocolo, ella donde voy va. Y después se queda arriba de la heladera y de ahí me observa todo lo que hago. Tienen una inteligencia absolutamente superior. Y están en un tramo de nuestra vida, en un trayecto que por algo nos encontramos. Porque yo soy una banda que no tenía gatos. Y Madonna fue la que apareció en mi vida y yo en la de ella. O sea, hubo una conexión ahí. Claro, bueno, me pasó con este gato negro en el 2011, se aseguró la perra, yo dije, bueno, basta, se acabó. Y apareció Tato, un gato negro. Y te digo, ahí empezaron, ¿cómo te querés? Y un día dije, bueno, sí. Y dos gatos negros, sí, bueno, uno que trajo la mala suerte y el otro que la... No, como que los dos gatos negros neutralizaban la mala onda. Claro. Yo lo decía realmente como de gracia, en respuesta a la persona que le atribuía esos males al pobre, animal, porque eran bellísimos. Uno murió de sida y la otra desapareció. Bueno, y ahora nada que ver. Tengo a Amiel, que es somalí, que es un zorro, y al otro que es... Y están todos, cuando estás, están con vos. El otro que es periódico. Son un matrimonio, están los dos castrados y pelean todo el día. Pero dentro de esa pelea, eso como forma de comunicarse también. No, sí, sí. Son bellísimos. Los felinos son bellísimos. Bellísimos. Así que, bueno, gente, tengan en cuenta esto en el momento de que hagan una consulta o me quieran consultar, bueno, ya saben cómo es el trabajo que se hace y es muy dinámico. Y te vas con una solución a lo que venís a preguntar. Desde esto, que yo trabajo, no que me estoy haciendo fama ni nada. Es una sugerencia nada más. ¿Qué hay con eso de me hicieron un trabajo, las muñequitas con alfileres? El gurú. No, gurú no. Es el... no es el gurú. Es el muñeco, ¿no? Que es de candomblé, eso. Ah, es del candomblé. Claro, que lo pinchan. Y mira, todo lo que se manda con intención, buena o mala la intención, llega en el estado que cada uno se encuentre. Ejemplo, si estamos vulnerables, susceptibles, vamos a tomar esa intención que llega porque se aprovechan de esa situación. Yo he visto casos que gente que estaba perfecta se le incorporó el espíritu del legún, que es un espíritu viejo. No es que es un alma vieja, porque muchos tenemos alma vieja de todo lo que vinimos haciendo de recorrido en la vida. El espíritu del legún es un espíritu muy pesado como el leviatán, que es un monstruo imaginario, pero que existe en la Biblia, que tiene siete capas, empezando por la del orgullo. Entonces, si vos querés contrarrestar a un leviatán o a un bemot, y te lo vas a ver en persona jodida, porque son monstruos de siete capas. en cuanto a... Claro, pero, perdón, pero vos hablás, es un personaje bíblico, pero no está mal leer la Biblia, pero en realidad ese monstruo puede estar de acá, sentado en los jardines de teatro, ¿no? ¿Se lo menciona? El leviatán, por eso. ¿Puedes encontrar con tu vecina, que es justamente esa persona, ese monstruo? ¿Puedes ver, si tenés clarividencia, además? No, que yo le vea las siete capas, pero sí me puedo encontrar con una mala persona, como Sofía, que me está mirando ahora, por ejemplo. Las siete capas yo las comento, porque comienza con la capa del orgullo. El orgullo es un pecado fuerte. Es uno de los pecados capitales, ¿no? Por eso te destruye. Y después seguimos, hasta que llega lo físico. O sea, va comiendo nuestros cuerpos, los siete cuerpos, comenzando desde el éter, calórico, energético, hasta que llega lo físico, y ahí sí nos afecta, porque es una energía intrusiva. Un cuerpo telúrico que nos ataca. Yo doy como ejemplo el leviatán o bemote, porque son monstruos bíblicos, no imaginarios han existido, que tienen una potencia, si yo le doy la identidad. Si yo le doy la identidad, automáticamente la entidad me ataca. Cuando estoy vulnerable, por eso es importante estar siempre con el sistema inmune super, saber que tenemos que tener un escudo, un protector energético, que no nos ataque las fuerzas negativas ajenas, porque existe. Como existe el mal, existe el bien, y como está la energía positiva, está la energía negativa. Claro, bueno, yo ahora me estaba acordando hace mucho una homilía en la misa, hablando de los demonios que Jesús expulsa. Y entonces aparece, nosotros también tenemos que expulsar los demonios, miramos a quién. O sea, el orgullo, la envidia, ¿no? O sea, son demonios o son fantasmas que nos hacen mal. Claro, claro, la envidia te destruye. Uno me dice, uy, me ojearon, me ojearon, bueno, ahí te están mandando envidia, esa es otra. Y la envidia no. La historia de mi vida esa. ¿Eh? La historia de mi vida esa. Claro, cuando te dicen, ay, yo te tengo envidia buena. No. Venga. Ay, chicos, por favor, es que eres un boludo, no existe. Claro, y lo dicen. Bueno, lo mismo que es una mentirita piadosa. Bueno, es mentira. Es mentira. Y la mentira se compra. Y envidia sana. No existe. La envidia es patética, no es sana. No, no, pero existe la envidia y después tenés la gente que dice, sí, pero es envidia sana. No, no. No, ¿me estás envidiando? No, no. No existe eso. Yo cuando tengo sentimientos de envidia, le digo, te estoy envidiendo y no sanamente, o sea, te envidio, literalmente te envidio. Yo sé que no está bien sentimiento, y de eso, pero a veces. Bueno, pero si uno se es sincera, digamos que te sentís bien compás. Bueno, pero la envidia igual tenés que sacarla. Pero cositas, qué sé yo, por el... ojito, ¿eh? Sí, no, 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 cositas, cositas, claro, no, cositas. Una amiga me dice, che, me voy al Caribe. La verdad te envidio. Ay, hija de puta, no sé qué. No, no, te envidio, te envidio. Claro, bueno, pero si se trataba así, es como que uno también se alegra por la amiga, más allá de que... Oh, Dios. Más allá de que ruega, que reza para que se le haya paro de aeronáutico. Claro. Eso brava, vos también, peor que Sofía. Yo soy muy... Yo no soy envidiosa, pero soy odiosa. Bueno, el odio es algo que también está dentro del ego. ¿Sos odiosa? Ay, sí. ¿Sofía te quiere o te odia? Oh, exacto. No es que te... ajá, ajá, no es falsa. Lo que pasa es que a mí me parece que ni siquiera que se sea. Si sentís odio, estás sintiendo algo por el otro. Y no es bueno. No, yo odio. Por eso digo, pero yo, hay cosas que me han pasado. Sí, sí, tengo un sentimiento con otra persona, de odio. Bueno, por eso. Pero te hace algo para el odio, para que vos fundamentes el odio. Ah, si me hace algo. O sea, ¿de qué forma te sale el odio? Y depende. De odio. Sí, y depende. O sea, depende, depende. Por ejemplo. No combinando bizcochitos de grasa. Claro. No, no, o sea, depende. Yo soy como muy así, como dice Fabi, muy blanco o negro. si vos me hiciste, o sea, si me hiciste algo a mí, que me perjudica, o que perjudica a mi entorno, yo directamente te odio. ¿Entendés lo que te digo? ¿Y seguís tratando a esa persona que odiás o la excluís? No, la excluyo totalmente, totalmente. Pero tipo, quilombos, tipo peleas. Ah, la enfrentás. Exacto, 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 exacto. Pero sí tenés razón, porque a veces eso no me deja vivir. Ser muy odiosa, no soltar, el famoso no soltar, a veces me mata la mente. Pero bueno, es algo que se trabaja. Pero sí, 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 soy así. No soy envidiosa para nada, pero sí soy odiosa. Pero con respecto al odio, te sugiero algo, empezás a, tenés que empezar a salir de tu esfera de sombra, que eso es psicológico. Sí. Y sabés de qué forma la iluminás con un propósito, porque el odio te queda, quieras o no, dentro de tuyo, queda ese odio, porque no lo podés digerir, no lo podés masticar. Exacto. Entonces vos, neutralizalo con otro, con un propósito, con un objetivo. A ver, odio, no me sirve. Chao. Aunque vos, enfrentes a la persona, ¿eh? Porque, para verdad, no temo ni ofendo. Es que, enfrentarla tampoco nunca me sirve, porque yo me sigo enroscando. Bueno, entonces, por eso. Eso es lo que yo aprendí, porque yo hago algo específico todo el día. Después fui a aprender. ¿Eras odiosa también? Hasta que, ¿eh? ¿Eras odiosa también? Claro, y después aprendí, en una situación muy complicada de mi vida, yo estaba flaca, así, transparente, y la otra persona cantaba, estaba rozagante, viajaba. Te vampirizó la energía, ese odio. Claro, y entonces dije, a ver, ese odio lo tengo yo acá, en la boca del estómago, me está consumiendo, y a él no le llega, porque no tengo manera, salvo que lo mate, no tengo manera de expresarle el odio. Claro. Y después, una psicóloga me dijo, él no se iba de mi casa, o sea, parte de mis hijos, tuve que iniciar la excursión de los hogares, dijo, algo inconsciente, por lo cual, él no se va. Cuando me dijo así, la psicóloga, empecé a revisar en el disco rígido, a ver qué era, bueno, y un día me dice, ¿qué querés? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? Entonces, solté todo, y se lo dije de una manera, sin llorar, sin gritar, sin pararme. Impecabilidad de palabras, que te vayas. Porque la psicóloga me decía, ¿qué cambió? Siempre era de la boca para afuera. Claro. Esa vez salió del corazón. Claro. Y entonces, ahí aprendí, y si sentís odio, sentís algo por la otra persona. Y lo que me dijeron una vez, que el odio es más racional, perdón, pero es más racional que el amor, porque el odio te hace ver las virtudes y defectos del otro. En cambio, el amor a veces es decir, solo ves las virtudes o endiosas a esa persona. Por eso yo cuando Fabián decía hoy de esos amarros de pareja, invocar la seguridad interna, la seguridad en uno mismo, y por ahí te das cuenta que la persona esa que querés amarrar no te sirve para nada. No, eso es una locura. Un mensaje desde acá, no amarren a nadie. No, porque yo lo que le decía, a ver, yo saber que uno, que esa persona está conmigo porque le hice un amarre, es tremendo eso. Es espantoso. Eso no es amor tampoco. No, no, no es amor hacia mí. Sí, y tampoco a la otra persona. No, pero, digamos, primero yo. Con respecto a esto que decís, de que es verdad que uno, si odias, sentís algo, sí, es cierto, por ejemplo, yo odio a una persona, no puedo decir el nombre, y sí, es verdad que siento algo por esa persona porque me gustaría que fuera diferente, ¿entendés? O sea, ¿ubicás lo que quiero decir? Sí. Esa persona me gustaría que fuera diferente. Por eso la odio. Por eso la odio, exactamente, porque justo en el medio hay una criatura, ¿entendés? Ah, bueno, claro, hay situaciones especiales, obviamente. Entonces, bueno, viste cuando decís, sí, obviamente, me quisiera quererte, bueno. Pero vos, Sofía, tenés un poder importante para ir deshaciendo palabras que no, y acciones, emociones que no te competen. tenés esa capacidad. Sí, hago un laburo, la verdad, exhausto, para que estas cosas no me afecten. Sí, empezá de a poco a eliminar el odio. Sí, bueno. Que te va a venir bien. Aparte tenés la capacidad para hacerlo, por eso te lo digo. Algo que te beneficie a vos, y que a lo mejor ilumine a la otra persona, ¿no? Sí. Yo por ahí te hablo una vez. Hay que sanar también. Hay que sanar. Claro, por eso es eso. Yo te hablo una vez. Claro. Te hablo dos. A ver. Y después si me das tiempo, ya no te hablo más, y no te hablo más. Bueno, eso es una definición, tomás una decisión para que no te afecte. Lo bueno es curar en forma remota, todo lo que nos está lastimando, y después sanar espontáneamente. Y vamos liberando. El cuerpo está mucho más liviano. Sí, supe sanar y me hizo muy bien. Así que por eso sé que hago, o sea, haciendo un trabajo... ¿Sabés perdonar también? ¿Te perdonaste vos? No. Ah. Eso es fundamental, ¿eh? No. Yo no puedo perdonar y no me puedo perdonar a mí. Bueno. Sobre todas las cosas, no puedo perdonar. A mí, bueno. Pero... A vos, sí, como a mí, bueno. Claro. No, para nada. Primero me tendría que perdonar a mí para perdonar al otro. Exacto. Ok, ok, me sirve esto. Y va sanando, va sanando. Me sirve. Como decís, va cicatrizando y la frecuencia y tu vibra de energía cambia en forma gradual a favor. Claro. Pero todos nos tenemos que perdonar, todos, ¿viste? Porque acá no hay ningún angelito de la guarda. No, más bien. Bueno, yo como catequista, sé mucho, trabajamos mucho antes de tomar la comunión, los chicos, antes era el sacramento de la confesión, ahora es de la reconciliación, no se usa más el confesionario, no se usa más el pésame, porque eso pésame por el infierno de Merecí habla de otro Dios, no del que tú. Claro. ¿No? Y siempre hablamos del tema del perdón que es pedir perdón, o sea, yo te pido perdón a vos por lo que hice, y perdonar al otro y tener ese feedback con el perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pido perdón, te perdono a vos y me perdono yo, porque si no es imposible. Y a esto viene, no me acuerdo quién era, un sacerdote, que él siempre decía que como Dios nos hizo imagen y semejanza de él, él se levantaba todos los días, agradecía que esos oraciones, decía, bueno, Dios mío, como yo estoy hecho a imagen y semejanza tuya, todo lo que pase hoy es tu responsabilidad, ¿no? O sea, como que él se ponía en manos de Dios, pero con eso, o sea, él podía, cualquier cosa que le hiciera era responsabilidad o culpa o gracias a Dios. Entonces, como que, bueno, uno también se libera y se deja llevar por eso. No importa si Dios es el mío o el Jesús, mientras no hace un... Qué lindo eso. Qué cosa. No, eso, ese mensaje que te quedabas. Me encantó, me encantó, porque decía, como soy a imagen y semejanza tuya, todo lo que pase hoy es culpa tuya, responsabilidad tuya. Y bueno, yo creo que eso alivia. Vamos a un temita que se celebra hoy, que es el día que parece increíble, ¿no? Pero bueno, el día está más general contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. ¡Uh! Para denunciar la discriminación de la cual son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, transexuales, bisexuales y lesbianas, perdón, en todo el mundo. Lema 20-24, día contra, bueno, ya dijimos, homofobia, transfobia y bifobia, el lema de este año es nadie se quedará atrás. Igualdad, libertad y justicia para todos. Es un llamamiento a la unidad, porque solo a través de la solidaridad se puede crear un mundo sin injusticias donde nadie se quede atrás. La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo discriminacional de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual que discrepan de los gustos, que ha impuesto tanto la sociedad como la religión. Tenemos un tema, señora operadora, amante bandido. ¡Gracias! 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 ¡Pu c��! ¡Gracias! 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 Estamos en el aire y mañana, entre otras cosas, se celebra el Día Internacional de los museos, para concientizar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio de intercambio cultural. Ha sido creada por iniciativa del Consejo Internacional de Museos en el 77. Es una fecha ideal no solo para visitar los museos de la localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. Podemos conocer muchísimas cosas. El lema de este año es Museos para la Educación y la Investigación. Pretende subrayar la importancia de los museos como instituciones educativas dinámicas. Si hablamos de museos, nos vamos al Prado, al Louvre, Museo de Bellas Artes, al Museo Americanista, acá en Lomas. Pero hoy vamos a hablar con un señor, profesor superior de artes visuales de San Manuel Belgrano, técnico en conservación y restauración de la UNA y licenciado en museología, creador, fundador, protector del primer museo de los juguetes argentino. Interesante. Sí, nos mandó fotos que después vamos a compartir. Yo por lo menos he visto cosas de mi infancia. ¿Seguro? Hola, Demian. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Hola, Demian, ¿cómo va? Acá está Fabián, Sofía. Hola, Fabián, ¿cómo estás? María Cecilia. ¿Qué tal, Fabián? Buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, contanos qué es este museo de los juguetes, porque bueno, yo las fotos que vi ya dan ganas de estar ahí. Los visitan los colegios, abierto al público. ¿Cuándo y cuándo y cómo empezaste con esto? Mirá, el museo fue una idea que se me ocurrió, o sea, yo empecé hace 25 años a coleccionar juguetes antiguos, y bueno, empecé coleccionando con lo que yo jugaba cuando era chico, y bueno, después se fue ampliando todo y se hace como una investigación, porque uno empieza a buscar juguetes de distintas épocas y quiere saber dónde es la procedencia, de dónde vienen, cuándo se crearon, y bueno, aparecen distintos juguetes. Más que nada el museo se centra en lo que es la industria nacional, que bueno, hoy en día muy pocas fábricas quedan de juguetes de esa época, o se transformaron en otras fábricas. Entonces, bueno, la idea fue armar un museo con todo un acervo de juguetes nacionales para ver cómo es una especie de línea de tiempo que va desde la década del 30 hasta la actualidad, donde nosotros podemos ver cómo va evolucionando y cambiando esos juguetes en las distintas épocas. Un poquito, viste, lo que se hace con las escuelas, estamos trabajando porque en los grados inferiores, primero, segundo y tercer grado, todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires tienen un proyecto que se llama Juegos y Juguetes, que trabajan en las escuelas. Muchas veces llevan a los abuelos que les cuentan sobre los juguetes, o algún juguete que tienen guardado en la casa antiguo, y después hacen como una culminación viniendo al museo y pudiendo ver esos cambios en los juguetes en las distintas épocas. Es un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, y que bueno, se puede utilizar el museo como un espacio para poder ampliar el conocimiento. ¿Puedo restaurar juguetes también? Sí, todo lo que son juguetes del museo los restauro yo y un taller que, digamos, es un sponsor del museo que se encarga directamente de restauración de juguetes antiguos que muchas veces nos colabora también restaurando. Mi trabajo, o sea, yo trabajo, soy restaurador, pero de obras de arte, o sea, de pinturas de caballete, esculturas, y bueno, y doy clases en la Escuela de Bellas Artes, y bueno, en los momentos libres me dedico a lo que es el museo para que lo pueda ver toda la comunidad. Ese proyecto de los abuelos, o sea, ¿los abuelos van a las escuelas a trabajar con los chicos en esto? Claro, yo me voy enterando por las escuelas que vienen al museo que, o sea, el proyecto es un proyecto individual de cada una de las escuelas que se, digamos, el Ministerio lo hace cumplir en todas las escuelas del gobierno de la ciudad, y lo que hacen es ellos investigar sobre los juguetes antiguos, mucho más que nada la materialidad del juguete, porque como todos sabemos, digamos, los juguetes más antiguos quizás eran de un material que hoy en la actualidad no se conoce, como por ejemplo la pasta, la madera, la chapa, y bueno, el caucho, que hoy en día los juguetes que se ven son de plástico, de realidad, y entonces es como que trabajan mucho eso de la materialidad, y los abuelos van a las escuelas y o cuentan sobre los juguetes con los que jugaban, o llevan juguetes, y explican también juegos de las distintas épocas. ¿Y cómo es la reacción de estos chicos, no? Porque yo me acuerdo de los juguetes de chapa, y que se oxidaban y que te cortaban, o las muñecas de porcelana, ¿cómo es la reacción de estos chicos de ver esas muñecas de porcelana por ahí descabezadas? O esos juguetes de chapa, y lo que es hoy, ¿no? La tecnología, el plástico, el iPad o el celular. Sí, hoy nos planteamos eso como una... Generalmente los chicos que vienen, para ellos todo es una novedad y nuevo, que en realidad es algo antiguo, pero para ellos es algo nuevo porque en la actualidad, digamos, los chicos es como que dejaron de jugar e imaginar, sino que están jugando muchas veces con juegos a través de un celular o de una consola, y dejaron ese juego de la imaginación jugando con los juguetes, como existía antes. Entonces, la idea es, nosotros en el museo tenemos un arcón de juguetes, donde hay juguetes obviamente antiguos, pero que no se deterioran fácilmente, y ese arcón, o sea, el arcón interactivo de Batú, que se llama, que es un baúl donde los chicos pueden ver y pueden tocar esos juguetes, y por ejemplo pueden intercambiar muñecas, la ropa, o hacer interacción con los distintos juguetes que hay en ese baúl, para reconocer un poco cómo era antes el juego, que hoy quizás no está tan latente en la sociedad. Damian, una pregunta, ¿se activa mucho acá lo que es la memoria emotiva? Sí, eso, o sea, el lema del museo es cada juguete es una historia, porque bueno, cuando vienen las familias, el grupo familiar, los chicos lo ven como algo nuevo, pero después los padres, los abuelos, quizás se encuentran con algo que sí jugaron en su época, y siempre los remonta a un momento de la historia de su vida, donde quizás te cuentan, porque muchos me cuentan, yo estoy siempre en el museo, y te empiezan a contar que cuando jugaban con ese juguete era una tarde en la casa de la abuela, entonces empiezan a aparecer como distintas historias, y por eso el museo dice que cada juguete es una historia. Correcto, claro. Claro, sí, es así, y está bueno eso que se pueda, ya sea en el trabajo que hacen con los abuelos, en una especie de taller, en la escuela, sobre esos juguetes, y visitando el museo para recuperar un poco lo que vos decías, la creatividad y esa movilidad fina que se fue perdiendo, que teníamos nosotros, nosotros jugábamos a la payana, los barquitos de papel, y hoy los chicos no saben hacer un barquito de papel. Para nada. Claro, totalmente, o sea, como que la imaginación no la utilizan, porque el jueguito ese electrónico que le dan es como que le brinda ya todo, y ellos interactúan con dos juguetes, por ejemplo, e imaginan una historia y pueden jugar, es muy distinto a jugar con algo que te ha todo servido, y lo único que tenés que hacer es mover un joystick. Claro, que aparte a veces los vuelve como agresivos, ¿no? Y si juegan en red uno no sabe con quién está jugando ese chico y los vuelve agresivos, como que la pelea es... Y yo me acuerdo que mi hermano, con los autitos, los sacaba, los de goma, les sacaba el fondo, les ponía plastilina y un clavo para que corrieran más rápido. No sé si era cierto o no, pero el verso que me metía mi hermano. No, eran las clásicas carreras que se hacían muchas veces con la plastilina y la cucharita, que le hacía que el auto vaya más rápido y más derecho, entonces se hacían carreras entre... También se perdió ese juego de barrio donde se juntaban todos los chicos del barrio, y hoy los chicos viven dentro de sus casas y se interactúan, digamos, con sus propios compañeros a través de las redes de los juegos. Claro, claro, sí. Claro, bueno, pero si yo los invito a tomar la leche a mi casa, ya ahora no, porque... Pero digo, si eso se sigue haciendo, o sea, podemos de alguna manera recuperar o el libro de cuentos o los juegos de mesa e incentivar esa creatividad, ¿no? De hacer carreras con eso, o los monstruos. No sé, nosotros hacíamos con una caja de cartón y le pegábamos tapitas de gaseosa y era la cabeza del monstruo. Acá Fabián se ríe, pero... Sí, pero era así. Yo me acuerdo también. Y jugábamos muy bien. En el colegio hacíamos los caballitos de corcho, ¿no? Y esas cosas. ¿Tenés para jugar a los dados, por ejemplo? Sí, tenemos distintos juegos. La realidad es que, bueno, muchos juegos están en exhibición, pero bueno, la iniciativa que tuvimos fue la del arcón con los juguetes para que puedan interactuar por el momento. El espacio no es muy grande, o sea, son 40 metros cuadrados y se nos dificulta, digamos, poner juegos para jugar. No, no, pero por lo menos ver que existían. En la casa de mi mamá perduró muchísimo tiempo y lo fueron descubriendo mis hijos, mis sobrinos, el ludomatic. Claro, el ludomatic es un clásico. Claro, como el estanciero, el ludomatic. Claro, y ahora todos están por los 30 años, pero cuando iban a la casa de mi mamá buscaban el ludomatic. Claro. Y yo jugaba mucho al ludomatic. Claro, sí, ese ruido que tenía. Y te ponías nervioso y le dabas con todo al... Pasabas horas jugando eso. Pero claro, sí, y a los naipe con el chinchón, que me engancho y me reengancho. ¿Qué más podemos encontrar ahí, Demian? Mirá, lo que tenemos en la línea de tiempo desde la década del 30 son todos los juguetes clásicos y juegos clásicos de cada una de las décadas. Hasta tenemos, o sea, en la década de los 80 más o menos, tenemos también un espacio con consolas que ya están obsoletas, porque recordemos que también en los 80 se jugaba con el Family Game, se jugaba con el Atari, y bueno, que eran jueguitos electrónicos que eran mucho más rudimentarios que los actuales. Pero bueno, eran, o sea, se usaba un poco más la imaginación porque la imagen no era muy nítida, digamos. Y estaba esa musiquita del Pac-Man. ¿O es el Pac-Man? El Pac-Man. Y de cada década, decime algo, porque nosotros no somos de la década del 30. Y poner, en la década del 30 te vas a encontrar con muchas muñecas de pasta, de algunas fábricas nacionales como Famil, que era una fábrica nacional que hoy ya no existe, juguetes de hojalata como de la fábrica, que aunque no lo puedas creer, la fábrica Matarazzo, que hoy quizás se dedica a otra cosa, en la década del 40 se dedicaba a hacer juguetes de hojalata. Mirá vos. Claro, Matarazzo en esa época se dedicaba solo a juguetes de hojalata, y cuando empiezan a ingresar al país lo que son, o sea, en realidad lo que pasa es que el dueño de Matarazzo viaja a Europa y ve las máquinas que empezaban a fabricar juguetes de un plástico no igual al actual, pero como una especie de celuloide, se da cuenta que la hojalata va a morir, entonces decide cambiar de rubro cuando vuelve. Matarazzo compra esas máquinas de plástico, pero en vez de empezar a hacer juguetes, empieza a hacer envases y se asocia con una persona que fabricaba pastas y empieza, bueno, lo que es hoy la marca que conocemos. Mirá vos, de la hojalata a la pasta, ¿no? ¿Y con qué seguimos, Damian? ¿Cómo? ¿Y con qué seguimos? Bueno, después, por ejemplo, cuando nos vemos la línea de tiempo, en la primera parte que estaba diciendo, tenemos la pasta, tenemos el celuloide, que era una especie de plástico muy blandito que se rompía fácilmente, tenemos la hojalata, como el caso de estos juguetes, tenemos la madera, la madera era un clásico, los bolos de madera, los juegos de ajedrez de madera, que eran los primeros materiales con los que se hacían juguetes, juguetes artesanales de madera, y después ya pasamos, digamos, a lo que sería la década del 40 y 50, donde aparecen ya juguetes a cuerda, son juguetes que tienen cierta movilidad, siguen siendo de chapa, muchos de madera, pero tienen la cuerda que les brinda una movilidad, ya que el juguete anterior no tenía, que generalmente era de arrasco. Ya llegando, digamos, a lo que es la década del 50, 60, aparece el caucho, que, bueno, son los juguetes que, por ejemplo, de la famosa fábrica Duravit, que me imagino que vos habrás jugado con algún Duravit, que eran juguetes de caucho hechos con las gomas de los autos, o sea, con el caucho vulcanizado, se fabricaban distintos modelos de autos de época, que se vendían, se comercializaban, y, bueno, los llamaban los autos eternos porque el caucho no se deterioraba. Yo recuerdo que hasta mucha gente ha usado camionetas como patineta, por ejemplo. Yo tenía un Fiat 600 de Duravit. El 600 Duravit, sí, un clásico. Claro, un clásico. Eran todos los modelos clásicos de las distintas épocas, ¿sí? Claro. Y por ahí está, en la hojalata, el famoso trompo. Tenés el trompo de hojalata, sí, que era un trompo muy distinto al trompo que se ve después, porque tenía como una manija que tenía un mango de madera que vos presionabas hacia abajo en el piso y el trompo giraba con un sistema mecánico. Muy distinto a los trompos que aparecen después, que quizás tienen alguna manija o directamente se mueven con la mano. Había uno que se le estiraba el hilo, ¿puede ser? También el que se usaba con el hilo, sí, sí, sí. El hoyo, yo... Eso, el hoyo, yo. El valero. Es también el valero. Bueno, ese lo resucitó Sofobich cuando hacía el concurso del valero. Pero bueno, lo que es el yo-yo, por ejemplo, es uno de los juguetes más antiguos. Nosotros tenemos un video de la historia del juguete, donde mostramos los juguetes y te remontás casi al antiguo Egipto, donde aparecía el yo-yo en una de las vasijas. O sea, es un juguete muy antiguo. Igual que el valero, en ciertas épocas, lo utilizaban los adultos como un juego mientras iban caminando por la calle, por ejemplo. Y después pasó a ser un juguete para los niños. Era como una señal de jerarquía. La persona que iba caminando iba jugando con un valero. ¿De jerarquía? ¿De qué cultura estamos hablando? No, las culturas en general. O sea, lo que se hacía era el señor de la alta sociedad andaba con un valero por la calle. Pero, por ejemplo, judíos acá en la época colonial. Eso fue más o menos en Felipe IV, en la época de Felipe IV, que el primero en utilizarlo fue él, después lo hacían sus jupones y después toda la corte. Mirá vos, con razón. Así estamos. En el video de la historia del juguete. Mirá vos, qué interesante. Lo que no más se nos hubiera imaginado, ¿no? Era como un símbolo de la alta sociedad. Claro. Utilizar el valero o big bucket, le decían. Valero o... Big bucket. Mirá, big bucket. Y era el de madera. Era el clásico de madera con tachas. Con tachas. Bueno, ¿y algún otro chisme así de la alta sociedad en cuanto a los juguetes? Yo me acuerdo de la muñeca Claudia, que era alta, como esta mesa. Sí, la Claudia la tenemos. Sí, es una muñeca de un metro veinte. Claro. Aproximadamente es una muñeca... Ya esa muñeca era de plástico, digamos. Era década del 60 cuando ya empieza a aparecer el plástico. La muñeca Claudia y bueno... El bebé de piel rosa. El bebé... La piel ángel y la muñeca piel ángel y el bebé de piel rosa. Con la mamadera que se llenaba cuando uno la daba vuelta. Claro. Después tenés también el bebé de Yolibel. Ah, eso te iba a preguntar. Ese es más moderno. Sí. Pero, Desmian, la muñeca Claudia, ¿de qué empresa? ¿Quién la fabricaba? Sabés que no recuerdo bien en este momento, pero... O sea, es más famoso el nombre de la muñeca que de la fábrica. Que de la fábrica. Pero era una muñeca... O sea, era una muñeca copiada de afuera, pero que se la había... Acá se la hacía en forma... Muchos juguetes que son... O sea, son nacionales porque son de matriz nacional. Muy pocos. La mayoría de los juguetes son copiados del exterior, o sea, son traídos del exterior y se hacen las matrices después acá y se copia el juguete. Muchos tienen matriz... Muy pocos tienen matriz nacional. La verdad, perdonen, ¿no? Pero era horrible tener una cosa de plástico de un metro veinte, inactiva, que no te servía porque era como para moverla, era incómoda. ¿La tuviste vos? Sí, por eso digo, era una... Tengo una vestida de azafata, que era mucho más chica. Tengo una, tengo, porque todavía las tengo. Una que la dabas vuelta y decía, mamá... ¿Y de porcelana tenés algo? No, 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 no. Bueno, creo que la que tenés de azafata es la muñeca de Rayito de Sol. Puede ser. La marca Rayito de Sol, que era... La marca Rayito de Sol fue una de las marcas que más muñecos y muñecas hizo. O sea, perduró por varias décadas. Una marca que hizo todos los personajes de Disney, los personajes, por ejemplo, Blancanievi, los siete enanitos, los tres chanchitos. O sea, todos muñecos. Y además a la vez hacía muñecas, como por ejemplo la azafata, distintas muñecas de distintos modelos. Que se dedicó con la aparición de la goma y el plástico fue el boom de juguetes. Que, bueno, que se conocen hoy en día. Y después tenemos en la década del 70 el topo shisho. Bueno, en el 70 sí. En el 70 es el momento donde aparecen todos los personajes de TV y cine. Donde aparece también una gran importación. O sea, no eran solo juguetes nacionales, sino que aparecen juguetes de afuera. Pero la mayoría de los juguetes ya empiezan a representar a un personaje de TV y cine. Como por ejemplo el topo shisho, la familia Telerín. Bueno, los personajes de García Ferré, que también es como un boom en los 70. Todos los juguetes, digamos, como que están relacionados con personajes de TV y cine. Y a partir de ahí hasta los 80 fue como lo máximo de lo que es en personajes de TV y cine. Con He-Man, Thundercut. Bueno, todos esos personajes que se veían constantemente en la televisión. Bueno, Hanna Barbera, con los distintos personajes, como por ejemplo los Picapiedras. También personajes como la Pantera Rosa, o los Tiny Toons, o el Gato Silvestre. Bueno, todos esos personajes empiezan a tener sus muñecos en esas épocas. Y se empiezan a comercializar por el tema de que la gente los empezaba a ver por televisión. Bueno, yo voy a bajar la caja de arriba del placar y voy a ver todos esos superhéroes. No me queda nada, creo que no queda nada. De todos los personajes. Yo por una cuestión de familia, de cercanía, teníamos todos los juguetes. De todos los personajes de Antiojito y Antifaz. Y llegamos hasta el Patriarca de los Pájaros. ¿Ijitus lo tenías? ¿Ijitus? Que después volvió, yo me acuerdo de haberle hecho a mi hijo, el sombrero de Ijitus en goma eva, como souvenir del cumpleaños, y adiante le puse a los chicos una lata de gaseosa. Y después lo usaron como portalápiz. Porque en el 96, 97 se había vuelto a poner de moda Ijitus. Pero bueno, Damián, muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón. Lo único que nos queda es ir a visitar ese museo. Para nosotros es tocar, acercarnos a nuestra infancia, a nuestra historia. Y está bueno esto que haces, muy bueno para que los chicos descubran, más allá de que por ahí nos digan qué antigua que sos, vean cómo podíamos divertirnos, crecer y aprender y estimular la imaginación. Esa motricidad fina que yo decía antes, para hacer un barquito de papel o el famoso juego de la payana, ¿no? Así que bueno, pasanos la dirección, horarios por favor del museo para ir a visitarlo. Está en la zona del Parque Chacabuco, ¿no? Sí, te comento, en principio, bueno, nosotros mañana vamos a festejar por partida doble porque bueno, mañana es el Día Internacional de los Museos y hoy Super Batuque Museo cumple cinco años. Así que mañana, como la apertura del museo es todos los sábados de 14 a 18 para el público en general, mañana vamos a estar festejando tanto el aniversario como el Día Internacional de los Museos. Y bueno, nos pueden visitar todos los sábados de 14 a 18 en Picheuta, 1685. Y para que lo recuerden mejor, es Picheuta y Pasaje Caperucita. Qué mejor para un museo que estar en la entrada del Pasaje Caperucita, ¿no? De juguetes. Así que bueno, para que lo recuerden bien, es Picheuta y Pasaje Caperucita, el museo. Y estamos todos los sábados y en la semana se hacen visitas guiadas a las escuelas que las pueden coordinar al mail del museo. Bueno, muchísimas gracias, muy feliz cumpleaños, feliz aniversario y feliz Día Internacional de los Museos. Y Fabián, ¿te quieres saludar, Demián? ¿Demian o Damián? ¿Cómo te llamo? Demián, con E. Ah, Demián. Bien, bien, bueno, mira, mucha mer, adelante, es fascinante lo que oímos hoy y de hecho vamos a estar visitando ese museo mágico. Así que contás con nosotros. Y nos vamos a comprar un valero para que vean que somos de la alta sociedad. Totalmente. Muchas gracias y ya los esperamos cuando gusten. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchísimas suerte. Chau, chau. No, por favor. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¿Qué no dirás? Yo seré un hombre por ti Me enviaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sí, sí, místerio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón caído Seré tu amante cautivo Cautivo Seré mal Pasión privada adorado enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón caído Corazón, corazón caído Seré tu amante bandido Bandido Seré mal Y en un oasis Y en un oasis prohibido Prohibido Por amor Por amor, por amor, por amor Me perderé en un momento contigo Contigo, contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré el amante Seré el amante Seré tu héroe de amor Seré el amante Seré el amante Seré el amante Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Bueno, estamos acá con un héroe bandido Que nos quedó como música por el día de la homofobia, transfobia y bifobia Que complicada todas estas palabras Y que lamentables y dolorosas, ¿no? Sí No, no, que sí Ah, eso, sí Son lamentables y dolorosas Bueno, vamos a algo más relevante No porque el otro no lo sea Pero digo, salgamos de eso Que hay que romper Porque esa Prejuicios, preconceptos Mandatos, patrones Que no hace a la persona en realidad, ¿no? Porque yo siempre digo A mí los que me han... Eran heterosexuales, católicos ¿Pero qué pasó con eso? Claro, los que me han arruinado la vida Me han hecho mucho daño Son heterosexuales, católicos, argentinos De raza blanca ¿Entendés? A eso voy Heterosexuales que llevan doble vida Y se irán con el dedo al otro Uff, bueno Uff, tendríamos que hablar de ese tema Y bueno, lo preparamos Muy bien Podríamos, sí Hacer un especial, sí Homofobia, transfobia y demás Sí Lo vamos a hacer Muy necesario ahora Más que nada también por lo que pasó con el crimen de las chicas Totalmente Ah, claro Sí, tal cual Tal cual Sí, 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 sí Sí, eso había que revalorizarlo Sacarlo de vuelta a la luz Sí, exacto Lo mismo que el crimen de Cecilia en el Chaco Político, ¿no? Sí Como que no hay que dejarlo que se duerma Sí, sí, sí Pero bueno, para terminar nuestro programa Así como comenzamos con el día del himno nacional El sábado 11 de mayo Dando comienzo a la quincena de mayo Mañana comienza oficialmente la semana de mayo Porque es el día nacional de la escarapela Eh, hay algunos contrasentidos y contraopiniones De cómo se formó y de por qué y de cuándo se usa y de cuándo no se usa la escarapela Eh, la escarapela la usamos a partir de mañana, toda la semana de mayo, hasta el 25 Después se usa el 9 de julio Y estaba un poco en discusión el 20 de junio ¿Por? Porque, eh, porque se, se usan los días patrios festivos Como el 25 de mayo o el 9 de julio En realidad acá, eh, el 20 de junio es el fallecimiento de Belgrano Y el 17 de agosto no se usa porque es el fallecimiento de San Martín O sea, son fechas como que se conmemoran, se celebran, pero no se festejan Entonces, eh, el 20 de junio se puede usar considerando que es el día de la bandera Otra cosa muy importante, ya lo vamos a decir cuando le muere el día de la bandera Cuando la bandera de ceremonia entra a un acto, todo el mundo está de pie y aplaude Cuando la bandera de ceremonia se retira, no se aplaude Bien, dentro de los protocolos está ahí Exactamente, pero bueno, hay algunos que faltaron ese día Y... Acá, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó al 18 de mayo Como el día de la escarapela Uno de nuestros emblemas patrios más representativos Fue creada en 1812 a pedido de Manuel Belgrano Durante el primer triunvirato Y tuvo como objetivo unificar los colores del ejército Distinguirse de los enemigos y fomentar A ver si creamos de nuevo la escarapela, la unidad nacional Mañana formemos otra vez la escarapela Y sigamos luchando por la unión nacional con estos grandes colores Bueno, mañana festejan el día de los museos Festejan el día de la escarapela Con la escarapela se usa del lado izquierdo Del lado del corazón Y ojalá eso nos vaya uniendo ¿Algo más para decir, doctor licenciado Fabián? No, no, ya hablamos bastante por el día de hoy Y vamos a preparar un informe respecto a la homofobia Bueno, muy bien, queda pendiente esa charla Muchísimas gracias, Sofía, por operarnos y acompañarnos hoy Gracias, Sofía Por acompañarnos hoy Bienvenido, Johnny El operador del programa que sigue Y nosotros aquí Porque siempre es el momento oportuno Siempre es el aquí y ahora En Cairos Los esperamos el próximo viernes a las 12 horas Buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!